Buenos días, empezamos la ruta, la esclarecida, la trocha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas rutitas. Buenas rutitas. Buenas de todo. No, 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 no. Ya va, con todo lo que se sube, ahora todo baja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te falta poco. ¡Ay! ¡Musiquita, musiquita! ¡Musiquita, musiquita! ¡Musiquita! ¡Musiquita, musiquita! ¡Musiquita! 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 ¡Musiquita!